Castilla-La Mancha ha dejado huella. He aquí la prueba. ¡La Mancha! ¡La Mancha! No sé si se ve, pero... Dios, están consternados. ¡Están bien panchadas! ¡Impácil! Solo se ríe de nosotras. ¡Es un guarro! ¿Qué? ¿Pensaste que era que el zambor? ¡Qué raro! ¿No te suena? ¡No! ¡Y la cámara así! Los cubos. Socol de Conil. Y el viejo pensé que lo grababa él. ¡No! ¡No! ¡No!